Carlos y usted, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su reacción con ustedes que estaban siendo ganadores? ¿Cuál fue su reacción con ustedes? 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 Qué bien, bueno, el que obra bien, le va bien y ahí está la bendición, Latin Grammy para ustedes, felicidades a ambos y que sigan disfrutando de el haber ganado la categoría de Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea, con Sacre, Carlos Fernando López y José Valentino, felicidades a ambos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.